La idea de esta mesa era entender, porque es algo que nos viene interesando mucho desde Wiser y en general con la mayoría de personas con las que hablamos, entender realmente qué hay detrás de estas plataformas que hacen que la gente se enganche tanto. Entonces, nos parecía como muy interesante esta combinación de Yelp, que representa como de alguna manera la primera generación de lo que es la primera revolución en Internet, que es esa capacidad que tiene la gente para generar y difundir contenidos e influir a otros en las decisiones de compra. Y Tuit yo creo que representa como la segunda revolución, que ya no solamente generan y difunden contenidos, sino que ya directamente ofrecen productos y servicios. Ya no es que influencien a otros, sino que son competencia casi directa como de las empresas o de las ofertas tradicionales. Y bueno, y Nuria, además de también ser la fundadora de una plataforma, aquí sobre todo está más en el rol de heavy user. Yo también soy heavy user. De hecho, casi siempre nos llaman, ¿no? Cuando los periodistas quieren a un heavy user nos suelen llamar a cualquiera de las dos, porque somos ahí fans de todas las plataformas. Entonces, bueno, la idea un poco es eso, entender, ¿no? Llevamos todo el fest hablando de que la nueva moneda es claramente la confianza. Y de hecho, el éxito de esas plataformas es no tanto la idea que llevan detrás, sino la capacidad que tienen de generar confianza entre personas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os lanza es eso, que me gustaría que contaseis un poco qué hacéis en vuestras plataformas, en JELP, en ETHWITH, para generar esa confianza. Y para ti, la confianza está muy relacionada, obviamente, con la reputación, ¿no? Que es un poco a través de cómo se demuestra la confianza. Entonces, la pregunta sería, ¿tú crees que la confianza, una buena reputación te ayuda? O sea, ¿cómo te ayuda a participar en esas plataformas? ¿Empiezo yo? Sí. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros es primordial la confianza. Somos una página de recomendaciones en la que los usuarios dejan sus comentarios, etc. Entonces, para los lectores es muy importante que todo el contenido sea fiable. Entonces, tenemos dos vías principalmente para generar esa confianza. La primera sería la comunidad y la otra sería el sistema de recomendaciones de JELP, que luego os lo contaré. La comunidad, bueno, pues JELP cuenta con una comunidad muy activa de usuarios que recomiendan sitios a diario con sus reseñas, fotos, consejos. Y nosotros procuramos que todos esos usuarios tengan un nombre y una foto reales. Para nosotros eso es muy importante porque consideramos que, bueno, da mucha más fiabilidad y credibilidad que no ver en un negocio, XXX ha puesto, este sitio no vale nada. Pues no, pues que tenga una foto, que veas que hay una persona detrás, que tiene otras reseñas, que está describiendo el sitio. O sea, el perfil del JELP al final es hacer reseñas útiles y descriptivas. O sea, que tú te leas y puedas hacerte una idea aproximada de cómo es el sitio antes de ir. Entonces, también hacemos quedadas todas las semanas para la gente que es realmente activa. Y al final se genera muchísima confianza. O sea, la gente se conoce en los eventos, le pones una cara. De hecho, hay gente que a lo mejor iba desde el 2012 viniendo a eventos. Entonces, todo eso, aparte de la gente de la comunidad, los lectores luego también lo pueden ver a través de las reseñas. Luego, el sistema de recomendaciones de JELP es, bueno, es una de las herramientas en las que más ponemos empeño. De hecho, hay un equipo gigante de ingenieros solamente trabajando para mejorar constantemente esto. Bueno, ¿en qué consiste? O sea, si tú vas a una página de negocio, tú ves las reseñas y abajo es probable que te salga, pues, como una pestaña que pone reseñas no recomendadas. Esas reseñas, si tú clicas encima, las puedes leer, no las eliminamos, pero sí que JELP no las está recomendando. O sea, el lector, el usuario que ha hecho la búsqueda es el que decide si se las cree o no. Entonces, con esto lo que conseguimos es muchas veces cargarnos, no cargarnos, no recomendar propietarios de negocio que se están comentando ellos mismos o que intentan hablar mal de la competencia o que compran packs para que gente les haga reseñas. Todo esto queda normalmente en la parte no recomendada. A veces es tan estricto el sistema que tenemos porque es muy eficaz que puede ser que alguna reseña real se quede como no recomendada. Entonces, yo cuando pasa esto siempre le digo a los usuarios, porque a veces se quedan en plan, ¡Oh, se me ha quedado una reseña como no recomendada! Siempre digo, tú sigue JELPando, contribuyendo con normalidad, hasta que el sistema perciba que tú realmente eres un usuario real y no habrá problema porque en verdad no es estático. O sea, las reseñas no recomendadas pueden pasar a ser recomendadas. Entonces, por eso te digo que es muy importante para nosotros el tema de la confianza y que todo el contenido sea fiable. Bueno, en ITWIT nosotros también tenemos el sistema de los comentarios, que después de cada cena todos los invitados pueden dejar un comentario, eso es lo principal que ves. Y también tenemos un sistema de verificación de anfitriones que es realmente muy estricto. O sea, de todas las aplicaciones que recibimos, solamente un 4% entran. Nuestra nueva SEO decía el otro día, pero al final entrar en ITWIT es más estricto que entrar en Stanford. Pero eso ha cambiado ahora, ¿no? Porque habéis cambiado un poco, porque antes era como mucho más abierto. Antes era más abierto, antes fue un poco como poblar la plataforma, diferentes anfitriones. Entonces, poco a poco se fue profesionalizando. Entonces, ahora hay un sistema más de… o sea, tiene que ver con no solamente la cocina, sino la casa, la personalidad de los cocineros, un poco por ahí, ¿no? Sí, recuerdo eso, que también hablábamos de que importa también mucho la confianza que se tiene no solamente entre la persona donde vas al anfitrón, la casa del anfitrón en el que vas a cenar, sino también esa confianza en el sistema, ¿no? Hablábamos un poco también de esto. En ITWIT, de hecho, es como súper importante. Claro, vos decís, digamos, cómo la empresa se relaciona con los usuarios. Bueno, antes que nada, también no es solamente decir que… no es que solo ven los comentarios, sino siempre antes de ir a una cena, entre los invitados y los chefs, se intercambian un montón de mails. Porque también hay una cuestión de intolerancias alimentarias, o sea, cómo llegar a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, entre ellos, charlan muchísimo antes. No es como simplemente, pa, reservo esto y ya está, ¿no? Sino que hay ahí una conversación. Y después nosotros, en el sistema, también nos comunicamos con ellos, ¿no? Como constantemente vemos que si la reserva está bien hecha o no, qué pasa, cualquier problema, enseguida lo intentamos resolver en 24 horas, ¿no? Entonces, a partir de ahí también es un poco como no dejar que esto esté solo, sino acompañarlo durante todo el proceso. Buenas. Por mi parte, yo creo que es importante las dos cosas. Es la confianza que te inspira a la propia plataforma con las herramientas, tanto tecnológicas como que no son tecnológicas, de su sistema de funcionamiento. Si tú sabes las reglas, sabes hasta dónde te puedes fiar de su sistema o qué es lo que va con tu forma de ser o tu personalidad. O sea, y luego está la parte de qué eliges tú, ¿no? Dentro, o sea, si tú quieres alquilar un coche o quieres ir a cenar a la casa de otra persona o fiarte de una reseña o en Couchsurfing, ¿no? Cuando pides a una persona que te aloje en su casa o que te enseñe su ciudad. Ahí ya depende completamente del perfil personal de cada uno de ellos. Entonces, por mi parte, la confianza también viene de cuántos sistemas de verificación ha utilizado esa persona. Una persona que de siete posibilidades solamente coge dos, pues a lo mejor lo primero no... Para mí no se está tomando en serio a lo mejor esto. Una persona que se lo toma más en serio, pues coge más sistemas, los verifica, porque sabe que es para él y es para la otra persona, es para que funcione de verdad el sistema. Luego, pues al principio, cuando entraba, no me fiaba de nadie que no tuviera ya un comentario de alguna manera, ¿no? Luego ya empiezas a utilizarlo y entonces te vas abriendo más. Te vas abriendo un poquito más a la incertidumbre, te vas quitando eso que tienes en la cabeza desde siempre que la gente es mala y que te puede pasar algo y empiezas a ver que no pasa nada. Y que siempre, a lo mejor tú eres la persona que está dando la confianza para poder poner esa primera reseña y que entonces entre dentro de eso que tú crees y que te gusta cómo funciona para que más gente pueda confiar en ellas, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, porque también nos entró, por ejemplo, ahora un comentario de una persona que decía, vale, veo todos estos comentarios y genial, pero son como personas esporádicas que van a cenar y me gustaría saber los comentarios de gente que son usuarios asiduos de Itwith, ¿no? Sería como un super user como vos. ¿Vos esto lo haces también o no? O sea, ¿te fijás de quién es el comentario? Si tuviera algún indicador sería súper útil, porque somos muy diversos, tenemos gustos, preferencias, prioridades muy diferentes. Y a lo mejor yo soy del estilo que la casa no me importa tanto, me importa más el trato que me va a dar la persona, por decirlo de alguna manera. Y hay otras personas que apenas quieren relación y lo que quieren es la cosa. Entonces, si yo pudiera saber de alguna manera que esa persona que está haciendo ese comentario mínimamente vamos por el mismo estilo, sería muchísimo más fiable para mí, también. También eso a lo mejor depende solamente si los perfiles personales están muy completos, yo puedo llegar a ver, a hacer yo misma esa evaluación. En muchas plataformas solamente hay un parrajo como habla de ti mismo y tú puedes elegir poner a lo mejor dos palabras solamente. En un perfil de CatSurfing, ahora ha cambiado bastante, antes me gustaba más como estaba planteado y había un montón de pequeñas secciones para que realmente tú hablaras de tú mismo. Entonces, de diferentes cosas de ti. Y yo he elegido a personas a partir de leerme diferentes perfiles. Y he conversado con ellas y he dicho, vale, sí, esta persona, quiero conocerla. Y luego también, es muy interesante, de hecho, la pregunta desde la parte más de usuario que me interesa mucho es entender si realmente una buena reputación te puede, desde el punto de vista de la parte del productor, si te puede llegar como a hacerte poder ofrecer una mejor oferta, o sea, por ejemplo, poner una oferta más cara por el hecho de tener una buena reputación. En tu experiencia, ¿cómo crees que te influye o no necesariamente? Influye, no sabría decirte si en el tema económico, ¿vale? Pero sí que influye en que te eligen a ti por encima de otras personas. O sea, sí, yo reconozco, yo a lo mejor el alojamiento que tengo no es el más bonito del mundo, pero porque explico un montón de cosas, hablo un montón de cosas y los comentarios que han hecho sobre mí misma, sé que hay gente que directamente en el mensaje me han dicho me he leído las reseñas, me gusta mucho lo que hablan de ti, incluso te hacen alguna referencia y quiero estar en tu casa. O sea, que sí. Hay gente que no, ¿eh? También. Vale, entonces, está claro, la confianza es, digamos, la base de todo, pero luego, obviamente, sobre todo cuando piensas en por qué la gente empieza a utilizar este tipo de plataformas, ahí vamos al mundo de las motivaciones. La primera está súper estudiado, que es un tema económico, ¿no? O sea, o un tema de ahorro. Voy a probar esto porque voy a ahorrar dinero o porque voy a ganar dinero. Pero está claro que más allá de esa motivación inicial hay otras muchas, ¿no? Hablábamos de sentimiento de pertenencia, incluso de ligar, ¿no? Hay gente que en Wallapop la campaña publicitaria la focalizaron mucho en el tema del ligoteo porque hay mucha gente que también es eso lo que busca, ¿no? Y además, exacto. Entonces, desde las plataformas, ¿cómo cubrís ese tipo de necesidades? ¿Las tenéis detectadas y hacéis acciones en referente a cubrir esas necesidades? Luego, por tu lado, sería también un poco responder, ¿no? ¿Cómo crees que responden las plataformas en las que participas? A esas necesidades o motivaciones que tú puedes tener. Bien, a ver, el tema de las motivaciones en nuestro caso, o sea, yo considero que la misma comunidad es la que nutre las necesidades de la comunidad. Es decir, la misma comunidad es la que da la bienvenida a nuevos usuarios, organiza eventos, una persona que va a un evento y conoce a las otras personas se lo pasa bien y también es el sentido de pertenencia que decías, de formar parte de algo chulo, bonito y tal. O sea, yo, por ejemplo, estoy como un poco conectora, pero los responsables de Yelp en cada ciudad, al final, no es lo importante, es sobre todo la comunidad y la gente que hay detrás. Entonces, bueno, sí, hacemos acciones desde eventos, que a veces organizo yo, pero como te comentaba, muchas veces los organizan ellos mismos. O sea, tenemos el club de la cerveza que se van a probar cerveza artesanal, pues esas personas ya están cubriendo una necesidad que es la de, primero, pues a lo mejor la parte social, porque les apetece conocer gente nueva, o ya han hecho migas, buenas migas, con esas personas que ya han compartido otros ratos. Y entonces, pues ir a probar cerveza nueva, conocer locales, porque al final el perfil del Yelp, sobre todo, es, o sea, el Yelp hay los que solamente buscan contenido y luego los que están escribiendo, o sea, los que están aportando. Y entonces, pues el perfil del que está aportando y el que empieza ya, está un poco involucrado con la comunidad, es muy sociable. O sea, tiene muchas ganas de probar y de estar a la última y cuál es el último sitio de cerveza artesanal o el último sitio de la última hamburguesería de Barcelona, y ir antes que nadie y hacer la reseña antes que nadie. Entonces, todo eso son motivaciones que tienen ellos y las curen ellos mismos. Nosotros a veces, pues sí, yo puedo montar eventos y tal, pero al final, entre ellos, o sea, ellos son realmente el epicentro. O sea, realmente lo único que te habéis tenido que hacer es poner la plataforma a su disposición y ya está. Sí, exacto. Pero bueno, o sea, entiendo que, no incentiváis de ninguna manera para que la gente escriba reseñas. No. O sea, nosotros no pedimos a la gente que escriba reseñas, nunca premiamos por contenido. O sea, simplemente a los usuarios más, los que más realmente contribuyen y que escriben a diario, a diario quiere decir regularmente, y escriben reseñas de calidad, sobre todo, que sean útiles para la comunidad o para el resto de personas que hagan una búsqueda. A esas personas sí que las contactamos y las invitamos a eventos, etcétera. Pero eventos que no tienen por qué ser ni gratuitos ni nada. Simplemente es, oye, vamos a hacer esto, te apuntas. Entonces, pues sí, hacemos cosas, pero sobre todo son ellos. En el caso de Itwitzok creo que hay como dos cosas distintas. Tal vez en el plan de la gente local que va a cenar en la misma ciudad, más que una necesidad es un placer, en realidad. Es la posibilidad de cenar en un ambiente pequeño, con poca gente, la posibilidad de conocer a alguien, pero no sé si es una necesidad. Es un gusto, ¿no? Es salir y disfrutar de ese ocio de otra manera. Por otro lado, en el caso de los turistas, tal vez sí se está cubriendo una necesidad, que es el hecho de llegar a esos desconocidos de una ciudad. Entonces, de repente, claro, tenés la posibilidad de entrar en una casa, de conocer a gente local, que te dé tips sobre la ciudad, que te guíe un poco, ¿no? Ese especie de reparo, ese confort, que tal vez en una ciudad nueva, en un restaurante no podés encontrar, ¿no? Entonces, es un poco como esos dos perfiles diferentes. Y supongo que entonces la comunicación desde Eat With va en dos sentidos también, ¿no? Entiendo que… Sí. Sí, ahí estamos como un poco esquizofrénicos, ¿no? En realidad, pero claro, cada público tiene su canal, digamos, ¿no? Por un lado, para el público local es un poco como la idea de prueba algo diferente, las cocinas alternativas de la ciudad, algo que no vas a encontrar en un restaurante, pero todo bien con los restaurantes, somos amigos. Y después, por el otro lado, claro, es todo el viajero, esa experiencia más cercana, ¿no? El conocer al local, algo así. Entonces, por ese lado es más como revista de viaje, etcétera, etcétera. Son dos discursos distintos que al final confluyen tal vez en la misma escena, ¿no? Yo, perdonad, es que me he dado cuenta de que me he perdido un poco por la explicación cuando me refería a que los usuarios están escribiendo reseñas útiles y tal. Sí que es cierto que tenemos lo que se llama el pelotón de élite, que son unos usuarios que tú ves que tienen una insignia en su perfil, pone élite de tal año, por ejemplo, los de este año son los del 2015. Entonces, estas personas son para nosotros… O sea, la insignia en realidad no es un premio, es lo que te decía aquí. ¿Cómo incentivas a que escriban reseñas? No lo hacemos, sino es un reconocimiento. Entonces, sí, ellos adquieren, aparte de ese reconocimiento, un pequeño compromiso en que van a seguir contribuyendo de la misma forma en el momento que se les hizo élite, pues van a seguir y tal. Pero sobre todo es, más que escriban reseñas, que tienen que hacerlo, es sobre todo que estén involucrados con los temas de la comunidad. O sea, ellos mismos van a traer amigos suyos, van a recibir a los nuevos usuarios que están ya escribiendo reseñas. De hecho, yo, por ejemplo, mañana vendré a la feria que hacemos y me van a venir a ayudar muchos porque he colgado el evento en plan oye, mira, voy a estar aquí. O sea, me refiero, se involucran mucho. Bueno, yo empiezo porque muchas veces se confunde formas y fondo y creo que no tiene nada que ver. Entonces, cuando en el fondo tú crees que el único driver o el más principal es el económico de las personas, puedes plantear una plataforma peer-to-peer y todo lo que tú quieras, pero hay mucha más cosa en los negocios que no solamente la parte tecnológica, que solamente lo sabes cuando eres usuario. Usuario me da igual si eres consumidor o eres microproductor. Entonces, puedes llegar a notar unas diferencias tremendas haciendo lo mismo en diferentes plataformas. Unas cuando piensan que lo único es una transacción económica y ya está. O otros cuando realmente te están poniendo en el centro, de alguna manera. ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Nombres? Sí, sí, nombres. Aquí vamos a descubrir las caras. Pues el que más puedo comparar, sobre todo en el último año, es en el alojamiento. Airbnb, Nine Flats y Window. Hay una gran diferencia cuando tienes algún problema, intentas ponerte en contacto y lo primero que no encuentras es primero un número de teléfono. Lo segundo, cuando consigues llegar a poder enviar un email que nunca llegas, ni siquiera el email a veces, te das cuenta que ni siquiera es interno. No, la atención al usuario la tienen completamente externalizada. Por lo tanto, en realidad te están tratando como algo que les molestas. No estás en el core para ellos. Y hay otros que sí y te responden y es un correo electrónico que ves que se han preocupado por intentar entenderte, te dan unas explicaciones y a lo mejor al segundo o tercer correo electrónico si ven que no se ha revuelto directamente ya te llaman por teléfono. Es muy diferente una cosa a la otra. Entonces, ahí en uno te sientes cuidado, te sientes respaldado de alguna manera y en el otro, después de siete mensajes en que lo único que quieren es cerrar un ticket porque está externalizado y va por ahí, pues la verdad es que te entra un sentimiento de frustración y te sientes otra vez como un número en algo de alguna manera. Entonces, esto es en la atención al usuario, pero digamos eso es algo que se acaba transpirando en cualquier decisión, en cualquier parte de funcionamiento de las plataformas. Sí, eso está, yo creo que está muy vinculado también con todo el tema de lo que es la cultura de la empresa. De hecho, había un… ¿quedan cinco minutos? Vale, pues solamente muy rápido esto. ¡Qué rápido! Tiene mucho que ver con la cultura, la cultura de la empresa. De hecho, Airbnb, que obviamente está creciendo de esta manera exponencial, hace unos meses escribió Brian Chisky aquel famoso post que decía Don't fuck up the culture, no jodamos la cultura de la empresa. Y sí que me resulta interesante entender también cómo plasmáis la cultura de la empresa porque al final es en todos esos detalles donde todo eso se percibe y lo que al final genera el sentimiento de pertenencia, que también es algo muy importante. Respondemos esto e igual dejamos otros cinco minutos que tenemos extra, que me lo han contado. Para que también la gente pueda hacer preguntas. En el caso de It With, la verdad es que hay como una dedicación en el servicio de atención al cliente que es como, pero de verdad, así como entrega, o sea, te quiero. Y la verdad es que también nos ayudamos mucho entre todos. Entonces, por ejemplo, si alguien escribe en castellano, la única que habla castellano soy yo. Entonces, bueno, respondo de cualquier lugar, no sé qué, ¿no? Y también todos los mails, todas las comunicaciones que hacemos, más allá de los mails que son por sistema, ¿no? Te confirmo la reserva, etcétera. Todo eso es súper personalizado. O sea, yo le escribo a la persona como, hola, soy paz, soy parte del equipo de It With. Todos los mails son distintos. No hay nada que sea como, bueno, sí, tu ticket se procesará. No. Entonces, para mí eso hace mucho la diferencia. O sea, el trato de los usuarios como personas, al final. Y, bueno, para mí esa es como la clave, también para fidelizarlos y para crear esta comunidad, digamos, de verdad. En el caso del Yelp, que vosotros es muy de llevar la camiseta, ¿no? El otro día cuando nos vimos… No la ponemos, no la ponemos. Los Yelpers, ¿qué dices? Los Yelpers, sí. Bueno, es bastante similar, la verdad. O sea, tenemos un trato muy cercano. Bueno, yo desde la persona que empieza a escribir reseñas enseguida recibe un correo mío. Bueno, un correo, tenemos mensajes o piropos. Y siempre me pongo en contacto con ellos enseguida. Y, bueno, entre los mismos usuarios también es lo que te digo. O sea, yo muchas veces cuando veo que alguien está escribiendo sobre un cierto tema, yo qué sé, pues japoneses o tiendas de, no sé, de cualquier cosa, los pongo en contacto con otras personas que tienen gustos similares. Entonces, hay una comunicación muy fluida. Es muy fácil comunicarte. También tenemos un foro, que va muy bien también, por cierto, cuando viajas. Porque, bueno, tú puedes ir, yo qué sé, si te vas, por ejemplo, a Roma y te metes en el foro. Y la comunidad de Roma, que seguramente serán Yelpers locales de allí, te van a decir, pues, dónde comerte la mejor pizza. O si eres celíaco, pues, ¿dónde me puedo ir? A un sitio para celíacos que esté muy bien en Roma. Y la gente te va a ayudar un montón. O sea, es una comunidad, sí, por ciudades, pero es una comunidad global. Y lo que te digo, o sea, el trato es muy, muy cercano. O sea, al final la gente cuando se da de alta flipa porque reciben un mensaje mío y a veces es como, ostras, ¿pero quién es? En el plan, me ha llegado en la aplicación un mensaje tuyo. No, no, yo trabajo aquí y tal, pero enseguida ya también lo relaciono con el resto de usuarios. Sí, no, el otro día en el Recinkan Remix, el miércoles, que fue, como digamos, el primer día oficial, precisamente una de las cosas que veíamos de esta nueva generación de empresas, lo que traen, sobre todo en los peer-to-peer, es esa comunicación humana que es tan necesaria, sobre todo desde el punto de vista de la empresa. Pues, bueno, no sé si tenéis preguntas por aquí. ¿Alguna de las chicas? Yo en cuanto a la escala, o sea, ahora estáis hablando que hay respuestas personalizadas, pero llega un momento que si hay muchas preguntas, ¿cómo conseguís dar tantas respuestas? ¿Ampliáis? Es que, claro. Vos le decís en plan cómo sería el modelo escalable, ¿no? O sea, porque por ahora, claro, por ahora somos muy pequeñitos, es cierto. Entonces, por ahora nos podemos permitir esto y hay que ver después cuáles serían los recursos necesarios para continuar con esta personalización. Ese es uno de los desafíos, en realidad. A medida que se vaya creciendo, vamos a tener que enfrentarnos y buscar una respuesta. Pero, claro, siempre teniendo en cuenta un poco esta cultura de empresa, cultura corporativa, que es, vale, no vamos a tratar a esa persona como un número más, sino que vamos a hacerlo como lo más personalizado posible. A ver qué pasa después. Pero entonces la escala es importante, ¿no? Claro. Es decir, entiendo que cuando ampliéis el, bueno, digamos, el número de usuarios, ampliaréis también el número de trabajadores y eso se seguirá manteniendo. Yo también lo espero. Exacto. Pero entiendo que, o sea, como modelo de negocio lo importante es escalar para ser sostenible, entiendo. O sea, y no planteéis a lo mejor virar el modelo de negocio hacia otro, más allá de la escalabilidad, porque al final se van a ir generando tantas plataformas, probablemente, que al final se diluya mucho el usuario y esté en tantas plataformas. No planteéis a lo mejor... Y también el hecho de... Sí, el mismo usuario seguramente está en otras plataformas. Por ejemplo, en el caso de Eat With, pueden estar en With Locals, pueden estar en Visit. O sea, no hay problema. De hecho, algunos de nuestros chefs también están en las más plataformas y las cenas se llenan con invitados de todas ellas. Es un caso muy particular de Barcelona. No funciona así en las otras ciudades de Eat With, ¿no? Es algo que ocurre aquí. Pero para mí, o sea, un poco la diferencia que tenemos dentro de esta competencia, leal, es este trato, ¿no? O sea, siempre que hablamos con las personas es como, claro, pero Eat With siempre está como detrás, siempre es como que te conocen, siempre... Entonces, para mí ese es uno de los rasgos diferenciales y el reto, sí, es ver cómo se escala eso. También, por ejemplo, ahora agregamos un sistema nuevo que se llama AllArk, que es el tipo, el típico cosito que te aparece como, hola, ¿quieres preguntarnos algo? Entonces, por ahora, realmente, la cantidad de consultas que tenemos son muy pocas. No hay una persona detrás automático, sino eso va a un mail y me llega a mí. Pero, claro, todos nos preguntamos qué pasará. Bueno, la pregunta es, tal vez, si sería mejor que en vez de que fuera la empresa que respondiera, que fuera la propia comunidad y le diría la respuesta a ese usuario, en plan, un poro... Bueno, de hecho, es un poco lo que sucede en Yelp. O sea, yo cuando empecé a trabajar hace unos tres años, era yo, 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 todo el rato con la gente que entraba a la plataforma. Y, de hecho, ahora no, ahora realmente son los mismos élites, los que comentaba antes, que son embajadores de Yelp y los heavy users, por decirlo de alguna manera, los que se encargan de hacer todas estas cosas. Siendo una sola persona es imposible. Y, de hecho, bueno, en Estados Unidos las comunidades son mucho más grandes que aquí y también lo hacen. O sea, cuando llegue el momento ya les pediré consejo a mis compañeros de Estados Unidos para ver si... pero el camino será ese. La misma comunidad es la que lo hace. Sí. ¿Creéis que en esta línea, que quizás tú que has contestado antes la pregunta sobre el tamaño, se puede mantener una filosofía de PyME, de pequeña y mediana empresa, e incluso aunque vaya creciendo la comunidad, ¿creéis que se puede mantener esa filosofía? Sí, yo creo que sí. O sea... ¿Con inversión? Cuando te inyectan tantos millones también. También esperamos eso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que también las empresas de la economía colaborativa se diferencian precisamente por mantener esta filosofía. No solamente qué es lo que nos compete, cuál es el intercambio, cómo conectamos a los particulares, sino también una nueva forma de hacer las cosas. Como por ejemplo ya desde el business model, ¿no? El business canvas ya plantea otras cosas. O sea, ¿qué se aporta la comunidad? ¿Cómo se trata con esa comunidad? ¿Cómo son esos canales? Entonces yo creo que debería ser fundamental. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.